El feriado regional se enmarca en características muy propias de nuestra región. El 20 de septiembre existe desde los albores de la patria. Incluso la historia da cuenta que sería por el rechazo que hubo a Bartolomé Char, a los piratas, que asolaban la zona. Y la otra historia que se cuenta, que ya es leyenda, cierto mito urbano, es que el 18 de septiembre, cuando fue la primera junta de gobierno, en ese tiempo no teníamos WhatsApp. Y la noticia habría llegado 48 horas después a nuestra zona. Y se celebra no solamente en Coquimbo, ojo, es en toda la región. Este día 20 de septiembre tiene que ser propio, nuestro, que nos da esta identidad tan natural y legítima de nuestra región. En Illapel, en Chigipín, en Salamanca, en Ovalle, se hace pampilla. Por lo tanto, queremos rescatar eso. Incluso el año pasado, cuando hubo un terremoto y un tsunami el 16 de septiembre, el 20 igual lo celebraron. Eso nos va a dar incluso un auge económico, porque no solamente la economía se vincula a hechos productivos, sino que también del turismo, que es tan potente en nuestra región.